Bienvenidos ahora al Corazón del Hogar, la cocina de giros. Y en este momento con una súper invitada, gran chef de Patmos Morelia. Directamente está con nosotros, Friné Macaquis. Bienvenida, Friné. Muchas gracias, Alex. Pues encantada de estar aquí nuevamente. Encantado de nosotros y saludos a toda la familia Macaquis, que son de muchísimo abolengo acá en la ciudad. Adorados todos. ¿Qué nos vas a preparar hoy? Pues hoy tenemos una receta bien rica y bien fácil. Ahorita como para los días de lluvia, ¿qué tal una pasta con camarones en una salsa cremosa? ¡Órale! Pasta cremosa con camarones, me encanta. Y por eso hacemos que giren los ingredientes para que mi Friné nos diga qué ocupamos. Tú dinos. Claro que sí. Bueno, pues primero vamos a necesitar pasta a su gusto. Puede ser la que deseen. Yo estoy utilizando espagueti, pero pueden utilizar lingüí, la que deseen. Generalmente, pues un paquetito está bien para cuatro o cinco personas. O sea, pica para la que se nos parezca favorita. Sí, fetuchini, lingüí, la pasta que gusten. Del número que sea. Exactamente. Nada más que no sea pasta corta, que sea pasta pues estilo espagueti, ¿no? ¡Órale! Tenemos también aquí quesito gouda y quesito parmesano para la salsa. ¡Oh! Tenemos crema. ¡Qué rico! Mantequilla y media crema. Ok. Y también vamos a ponerle un poquito de tocinito para que agarre un sabor. Y nuestros camarones aquí ya están limpios. También vamos a ocupar cebolla, ajo y un poquito de perejil. Y claro, sal y pimienta al gusto. Ahí estamos viendo en pantalla los camarones, el cilantro, la cebolla. Anótale, anótale en casita para que no se les pase ni un solo ingrediente. Me encanta. Oye. Entonces, ahorita pues yo creo que ya se está calentando el agua. Sí, te les subo más injustas, le dejé bajito, le dejé medio fuego por aquello del notentumas. Claro que sí. Ya les subí. En lo que está el agua, pues vamos a ir sazonando nuestros camarones con sal, pimienta y aceitito de oliva. Muy bien. ¿Qué le echaste al agüita a mí, Frine? Nada más le echamos lo que es la sal, unos clavos de olor y laurel. Luego hay un mito que le tienes que poner aceite al agua para que no se te pegue la pasta, pero es mito en realidad. O sea, no es real. Pues en realidad el agua y el aceite se separan. Sí, cierto. Entonces, o sea, no tiene como una razón lógica, pero pues si sienten a gusto, échenle su toque de aceite. En realidad no pasa nada. Eso nos hace felices, pues échenle aceite. En realidad sí. En realidad es que quede como uno quiere. Mi Frinde no le quiere echar aceite, así que no le va a echar. Pues sí, o sea, en realidad no es una mezcla homogénea. El aceite se sube, ¿no? Ok, ok. Muy bien. Pero bueno, no importa. ¿Qué le estás echando a los camarones? Salecita y pimienta para ir revolviéndolos. Ajá, sal, pimienta para ir este... Marinándolos. Marinando y que vayan agarrando el saborcito los camarones. Claro que sí. Aceitito de oliva. Aparte me encanta esta receta que nos está haciendo mi Frindé Marca Kiss preciosa porque se juntan dos cosas que adoro. Es la pasta y los camarones y le agregaría yo el queso y todo. Ay, sí. Y un panecito con mantequilla para acompañar. Oh, oh. Claro que sí. Ay, bueno, ya se fueron los camarones y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues ahorita voy a ir picando el tocino, ¿quieres ayudarme? Mientras yo hago la cebolla. Sí, órale, sí. Sí, ¿dónde está la otra tabla? Ah, pues sabe, pero yo te ayudo aquí. Ajá, bueno, tú ayúdame ahí entonces. A ver, pero tú dime cómo porque soy un inútil en la cocina. En cuadrito chiquito. Ah, bueno, órale pues. Si la riego, ahí me regañas, ¿eh, mi Frindé? Ese lo vamos a ir sofriendo primero con nuestra cebolla y nuestro ajo y el tocino para que agarre un sabor. ¿Sí era con este cuchillo? Sí, claro que sí, está muy bien. Y eso es para que suelte un sabor más la salsa, ¿no? Porque todo lo vamos a hacer en la misma sartén. O sea, vamos a freír primero nuestra cebolla, nuestro ajo y después el tocino. Lo vamos a retirar y después agregamos los camarones. Entonces ya se va haciendo ahí un sabor de todos los ingredientes que vamos a ir agregando. Y después vamos a proceder ahí mismo a armar nuestra salsa. Me encanta. Entonces yo ya estoy cortando el tocino en cuadritos muy chiquitos. Perfecto. Pero no está la regando, mi Frindé. No, está muy bien, está muy bien. Bueno. Yo mientras voy a darle con el ajo y me parece que ya está por aquí. Algún día prenderé. El agua. Sí, el agua ya está haciendo ruidito. Recuerden que también la pasta no se corta, ¿eh? Se mete así porque también he visto que luego la trozan y no. Ok. Oye, y tú vienes de Patmos, Morelia. Así es. Me encanta porque ahí hay un chorro de opciones para comer delicioso. Gracias. De hecho, esta es receta de ahí, nuestra salsa cremody. Claro que sí. Todo está bueno, hasta los postres, todo está delicioso. Y pues igual para que la preparen en casita y no se queden ahí con el antojo nada más. Pero claro que los esperamos ahí en Patmos, en cualquiera de nuestras dos ubicaciones. Como que, ¿cuál es la especialidad y cuáles son las dos ubicaciones? Pues mira, las especialidades tenemos muchas. Nuestra carta son más de 60 platillos. Tenemos entre cocina fría, entre cocina caliente, pastas, tacos, tostadas, cocteles. Nuestra especialidad serían los camarones y el pescado crunch. Sí, cierto. Sí, cierto. Sí, la probaste. También aquí tuve una receta de camarones al coco, que también esto es nuestra especialidad. Sí, veniste en Semana Santa. Sí, así es. Y el aguachile Patmos también, que por aquí también la receta la compartimos. Órale. Espero que hayan tomado sus notas. Sí, si no, pues que visiten Patmos Morelia. Y entonces, bueno, pues ya van a poder disfrutar. Creo que ya acabé. Ah, perfecto, muy bien. Ah, bueno, ¿o quieres todo el tocino? Sí. No, pero ese tocino está perfecto, sí. Ah, bueno, órale. Para la porción que estamos haciendo, unos 100 gramos de tocino basta. Ah, mira, estos son los 100 gramos que ya tengo listos aquí. Muy bien. ¿Y tú estás picando el ajo? El ajito lo estamos picando bien finito. Oye, ¿y el tocino a poco va a ir aquí en la misma cacerola, no? Eh, no, en el sartén. En el sartén. Ah, bueno, entonces te voy prendiendo el sartén. Sí, me parece muy bien. ¿Te le pongo medio fuego o cuánto? Altito, altito. Altito, altito, órale. Altito, género solas, un top. Claro que sí. También en el fuego, bueno, pues ahí está. Ay, que no se nos vaya a acabar el gas. Que no se nos vaya a acabar el gas. Mira, ahí está. Muy bien. Le estás poniendo, picando el ajo. Le vamos a poner el ajito y la cebolla para que se acitronen y no que se quemen. Recuerden que el acitronado nada más es como cuando cambia de color la cebolla, que se pone como transparente. Sí. Ahí es el acitronado. Hasta ahí es el punto del ajo. Ok. Exactamente. Y ahora vas a picar la cebolla. Vamos a partir la cebollita igual también en pequeños cubitos. Ah, igual que el ajo. En bournois se le dice, sí. Oh, wow. Sirvió a estudiar un poco, ah. No, sí, es que la cocina también uno aprende mucho. Pues sí tienen tecnicismos en la cocina. Por decir esto, que hicimos aquí se llama mise en place, porque es poner todo en su lugar. Es una terminología francesa que se utiliza para acomodar los ingredientes y tener todo a la mano. Wow, wow. Pues me encanta. Ya quiero ver cómo termina esta receta súper chocosa que nos trae mi friné. Marcakis, me encanta mi friné. Le vamos a poner una pausa aquí en la cocina. Claro que sí. Pero ahorita regresamos. Mientras yo sigo con la cebolla. Órale, échale. Regresamos a la cocina de giro. Sí, a mí me encanta porque tengo una invitada de lujo, mi querida friné, que ya la extrañábamos de este lado. La cocina huele espectacular, una cosa deliciosa. Entonces, mi querida friné, platícanos. ¿Qué vamos a hacer en este bloque? Bueno, pues ya tenemos nuestra pasta que cocinamos en el bloque pasado y ahorita ya sí troné la cebolla, el ajo y el tocino. Sí lo picó muy bien, Alex. Sí lo picó muy bien. Tiene 10, mi Alex. Saco 10. Y ahorita vamos aquí a poner nuestros camarones para que se vayan cocinando. Recuerden que estos los teníamos marinando con sal, pimienta, páprica y un poquito de aceite de oliva. ¿Los camarones van cocidos, precocidos, crudos? Cuéntame. Bueno, estos ya los tenía yo previamente limpios y nada más le quitamos lo que es la cascarita, le dejamos la colita únicamente para que se vea pues la presentación un poquito mejor. Entonces, lo único que hicimos fue lavarlos, quitarlos, este, quitarles como la tripita. Quitarle la tripita que le dicen. Ajá. Si quieren los pueden abrir en mariposa, los pueden dejar así como ustedes gusten. Esto es totalmente al gusto. Pero sí, ya está, ya está un aroma delicioso, ¿verdad? Huele bien sabroso, señora bonita. Usted también debería de hacerlo para que vea cómo se le perfuma la casa tan sabrosa. Ya nos dio hambre. Ya nos dio hambre, miren. Yo estaba pues acá en la entrevista y dije, ¡qué rico huele! Ya no me concentraba. Ya no me concentraba, ya la tripita ya me estaba chillando. Ah. Y bueno, aquí hasta que los camarones cambien de color cuando se ponen rositas es que ya están. O sea, le acuérdense que el tiempo de cocción de los camarones no es más de cinco minutos. Sí, es que la verdad está muy rápido. Sí, es algo súper rápido en realidad esta receta. Total, la pueden hacer en menos de veinte minutos. Para cuando te llegan las visitas y no sabes qué hacer. Esas visitas inesperadas. Esas visitas inesperadas, esta es tu mejor opción porque está rapidísimo, huele delicioso. Entonces, de verdad, yo siento que el sabor va a estar espectacular. Y bueno, mientras vamos a ir picando aquí el perejil, yo estoy utilizando perejil chino, pero pueden utilizar del normal. En realidad es un poquito, es igual, nada más cambia la apariencia, este le da como un poquito más de vista, ¿no? Es que está como más esponjocito, parece como un arbolito, como un arbustito. Chinito. Y este lo vamos a utilizar para nuestra salsa. ¡Ay, qué rico! ¿Ahorita vamos a hacer la salsa? Sí, aquí mismo en esta sartén vamos a ir haciendo la salsa, nada más que se terminen de cocinar los camarones. Ajá. Y acuérdense, les voy dando los ingredientes, bueno, se los voy recordando. Tenemos crema. A ver, yo te lo ayudo a voltear. A ver, que no se vayan a quemar, ¿eh? Que no se vayan a quemar, y yo. Acuérdense que tenemos crema de la normal, de la crema normal y media crema. Ajá. Tenemos queso parmesano, queso gouda y perejil. Esto va a separar nuestra salsa y un poquito de mantequilla también. Uy, también está súper fácil. Son cosas que están en la tiendita. Sí, en la tiendita de la esquina fácil las conseguimos, ¿no? Tal vez la tenemos en casa. Ándale, sí, sí. Mira, ya está agarrando el colorcito rosita. Mira, vean nada más qué cosa tan sabrosa se ve esto, señora bonita. Ya casi están nuestros camarones. Y mientras les voy contando que también en Patmos tenemos variedad de pastas. Tenemos pasta, esta pasta se llama cremodi. Tenemos pasta marinera, tenemos pasta al pesto, tenemos pasta con pulpo. Hay para todos los gustos. Y eso es lo mejor de todo, ¿sabes? Porque así puedes ir con toda la familia y no hay pretexto de que ¡Ay, a mí no me gusta el otro! ¡Ay, a mí no me gusta el otro! No, se trata de que todos los paladares se vayan contentos y extasiados, en este caso, pues con el sazón de nuestra querida Prine, que siempre está ahí en la cocina deleitándonos con su sazón. Tú dime. Yo creo que le falta medio minuto, cuestión de medio minuto. Cositas de nada, ¿verdad? Y ya están. Sí, como tú dices, es bien importante. La verdad es que luego los mariscos sabemos que no es del agrado de toda la familia, sobre todo de los más peques. Ajá, sí. A mí me encanta cuando va un niño y le piden su cóctel y se lo come feliz, pero sabemos que luego no todos... Yo era ese niño, yo era esa niña. Fíjate que yo era bien melindrosa de chiquita. ¿Sí? ¿No te gustaba comer? Yo tenía casi así, nada más que sabías. ¡Ah! Pero tenemos menú para toda la familia, también hay empatmos. Yo creo que sí ya están, ¿eh? Ya, ¿verdad? Vamos a retirarlo todo. ¡Mmm! ¡Qué cosa tan sabrosa! Todo esto de aquí lo vamos a retirar y después lo vamos a volver a agregar, porque aquí ya se quedó todo este sabor. Todo el saborcito. Para hacer nuestra salsa, que ahí les va. Un poquito de mantequilla, que se funda. A mí todo lo que tenga mantequilla me encanta. Que se funda la mantequilla y le vamos a ir agregando nuestras cremas. A ver, déjame que se impregne bien. Muy bien, listo, ya quedó mi frine. Muy bien, vamos a ir poniendo nuestra crema ácida, que le nombran. Ajá. Que es la crema normal. Sí, claro. ¡Mmm! ¡Qué sabroso esto! Y nuestra media crema. Ok. Y ahora sí vamos a incorporar todo, esperar a que se mezcle y después vamos a agregar nuestro quesito. ¡Uy! ¡Qué sabroso! Esto ya está agarrando forma, esta receta ya está agarrando forma. En unos momentitos más va a estar completamente lista. Por supuesto, de las manos hechas con el sazoncito de mi querida Frine. Muchísimas gracias, Frine, por estar aquí con nosotros. A mí me encanta que vengas, la verdad. A mí me encanta que vengas porque siempre nos engalanas con tus recetas tan sabrosas. Y pues bueno, ¿qué te parece que no me quedo aquí contigo? Claro que sí. Señora bonita, no se despegue de aquí, de su cocina de giros. Me encanta porque seguimos aquí en la cocina de giros, ya en la etapa de la aprobación. Mi Alex, ¿a poco no te gusta? ¡Ay! ¡Qué delicia! Hecha por mi Frine. Ya voy a ir sirviendo porque ya se me están desesperando, ¿verdad? Sí, ya estamos ansiosos. ¿Pero sí estás desesperados? Discúlpame, mi Frine. ¿Pero qué tal huele? A ver, ustedes díganme. ¡Qué buena idea para hacerla en casa! Miren nada más cómo la está terminando de decorar mi triné con los camarones, poniéndolos con todo el amor del mundo. Y así lo hacen en Patmos, mira. Claro que sí, todos los platillos preparados al instante y con muchísimo amor, que es el ingrediente. ¡Qué rico! Es el ingrediente secreto. Y por supuesto, vean nada más. Y más queso, ¿no? Porque nunca es suficiente queso. Nunca es suficiente queso, sí, siempre. ¿Sí o no? Claro, tienes toda la razón. Siempre se puede más. ¡Ay, qué delicia! Ya por acá también tenemos el panecito con mantequilla. ¡Nos la cumplió! Nos dijo que iba a hacer panecito con mantequilla y lo está cumpliendo mi triné. ¿Sí o no? Que mira nada más. ¡Ay, hombre! ¡Señora bonita! Para acompañar, claro que sí. ¿Qué tal les quedó ahí en casita? Coméntenos, etiquétenos si prepararon la pasta o la van a preparar cuando la preparen. Y recuerden que también pues por ahí los esperamos todos los días en nuestras dos sucursales. Eso te iba a preguntar que dónde y dónde están. Estamos ubicados en Avenida Lázaro Cárdenas, dos mil trescientos noventa, guión A. Es en la Chapultepec Sur, pero también estamos en arriba yendo como para Altozano. Estamos en Boulevard Juan Pablo II, quinientos veinticinco, en una placita comercial. ¡Órale! Que de hecho es muy visible. Luego luego se ve así que no hay pretexto para no deleitarnos pues con las increíbles delicias que hace mi fría en Patmos. Como esta, en Patmos. Esta es para ti, mi Sidney. Mi plato está un poco solitario, un poco más feliz. Yo quiero que sepas. Aquí hay para todos. Aquí hay para todos, dicen mi Sidney. Yo dije no, no puede faltar aquí. No puede faltar. Ahí te va el panecito, hola, Sidney. Ah, voy a agarrar un pedacito, miren. No, hombre, a ver, vamos a ver. Dijo mi pene que es para todos, así que pues por supuesto que los... Porque sí me ayudaron los dos, ¿eh? Claro. Sí, también los muchachos del staff. Somos 325 personas trabajando en el foro, mi pene. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, pues muy bien. Vean nada más. No traigo tanto, pero para una probadita sí alcanza. Yo ya me hice esto bien sabroso. Vean nada más qué cosa tan bella. Y aquí empezamos con la probación. A ver, ahí va, ahí va. Estoy buscando mi cuchara. ¿Qué tal les pareció la receta en casa? Oye, deliciosa. Bien fácil, ¿no? Me encanta. Es una receta muy fácil, el tiempo de preparación es de 20 minutos y pues la pueden hacer en casita para cualquier ocasión. Se presta para una cena, para comida, invitados. La verdad es que está muy práctica, ¿no? Y se puede acompañar con un milito tinto, ¿qué tal? O blanco, el que les gusta ahí en casita. Con todo se lleva espectacular, mi querida Frina. Esto es una explosión de sabores. Está espectacular. Sinceramente me dejas sin palabras como siempre. Muchas gracias y gracias por el espacio. Saludos para ya todo el equipo de Patmos, a Paco. Eso te iba a decir, mándale saludos a todos. A mi prometido. Ay, claro que sí. ¡Uuuuh! Te mandamos todo nuestro amor y de verdad muchísimas gracias, mi querida Frina, por estar aquí con nosotros. A nosotros nos fascina que vengas a apapacharnos y pues obvio, señora bonita, este fin de semana con la familia hay que irnos a Patmos. Por ahí los esperamos con todo gusto. Y nosotros les esperamos aquí la próxima. Esto fue La Cocina de Giros, nos vemos muy pronto. Chao, chay.